El ácido clorhídrico se oxida con dióxido de manganeso según la ecuación balanceada que tenemos a continuación. Nos piden determinar la cantidad de sustancia del ácido clorhídrico con la cantidad de sustancia del cloro. Entonces el ácido clorhídrico y el cloro tienen un coeficiente sequeométrico diferente, así que se justifica escribir la relación sequeométrica fundamental completa. La cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a una constante por la cantidad de sustancia del dato. Siendo esa constante, el radio sequeométrico de la incógnita con respecto al dato. Y de hecho esta ecuación ya está lista para usarse en este problema que va de mol a mol, de cantidad de sustancia a cantidad de sustancia. Entonces si identificamos la identidad de la incógnita, nos piden determinar la cantidad de sustancia del ácido clorhídrico, el coeficiente de estequiométrico del ácido clorhídrico es 4. El dato en este caso es gas cloro, Cl2. Su coeficiente de estequiométrico es 1. Y su cantidad de sustancia es 0,75 mol. Ese problema se puede resolver sin calculadora. Recuerde que 0,75 se puede reemplazar por el fraccionario 3 dividido entre 4. 4 que multiplica y 4 que divide se cancela. Por lo tanto, la respuesta queda como 3 mol de ácido clorhídrico. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.